El séptimo episodio de The Acolyte se titula Elección, porque es la otra parte del episodio llamado Destino. Mientras que Osha creía que estaba destinada a algo, aquí vemos que más bien fue elegida por Sol, quien quiso acomodar las cosas a su modo. Y en este video te diremos todos los detalles que encierra el capítulo. ¿Listos? ¡Comenzamos! El capítulo abre hace 16 años en Brendog, donde vemos un círculo de piedras en el suelo. Quizá este es como el punto de reflexión que vimos en la serie de Ahsoka, y nos mostraba el camino a Peridia. Tal vez este lugar lo usaron las brujas para llegar a este planeta que llevaba tiempo deshabitado. Y ese es el misterio que investigan los Jedi, como es que la vida ha regresado a este planeta. En la noche los Jedi se sientan a comer patas de Nuna, que son unos animales como pavos espaciales que vimos desde la amenaza fantasma, y que no le gustan a Torbin. Y aquí es donde Indara nos dice que hace 100 años ocurrió un accidente en el hiperespacio que dañó al planeta. Y se refiere a un hecho que ocurre en los libros de la Alta República, conocido como el Gran Desastre Hiperespacial. Que fue cuando la nave llamada Legacy Run viajaba por el hiperespacio y se topó con otra nave de los piratas espaciales llamados Nihil. Al tratar de evadirla, la nave Legacy Run se despedazó y sus partes volaron saliendo del hiperespacio, en distintos puntos al azar. Convirtiéndose en proyectiles que chocaban contra los planetas, destruyéndolos como si fueran meteoritos. Supuestamente eso fue lo que acabó con la vida en este planeta, que luego nos dicen pudo ser un planeta minero. Ya que la fortaleza de las brujas era antes una mina. Y más adelante volveremos a ese tema. Pero noten que el planeta está lleno de pedazos de rocas circulares. Estos podrían ser restos de aquella antigua civilización minera, pero también podrían ser partes de la nave Legacy Run que cayeron sobre el planeta. Luego Sol explica qué es lo que en verdad buscan, y es una fluctuación en la fuerza. Esto es algo que mencionaron desde la amenaza fantasma. Encontré una fluctuación en la fuerza. ¿Una fluctuación dice? Centrada en una persona. Indara nos explica que una fluctuación es una concentración de energía de la fuerza, centrada en una locación. Por ejemplo en la cueva del planeta Dagobah donde Luke tiene una visión de la fuerza. Incluso el templo Jedi de Coruscant se encuentra encima de una fluctuación. Y por eso Darth Sidious podía esconder sus intenciones de los Jedi aunque estaba justo delante de sus narices. Ya que la fluctuación puede nublar la presencia de aquellos que son sensibles a la fuerza. Y probablemente es por eso que los Jedi no pueden detectar que hay alguien más en este planeta. Al día siguiente Sol ve aquellas aves con las que jugaban las gemelas en el episodio de Destino. Y las descubre jugando allí debajo del árbol de Bunta. Así que la sigue hasta la fortaleza a donde se infiltra. Y encuentra a las brujas entrenando a las niñas. Allí es cuando hace un ruido en el reactor al tratar de esconderse. Y eso fue lo que vimos en el episodio de Destino cuando Coril va a revisar. Y al salir Sol ve a las brujas haciendo una especie de ritual encima de un agujero. Tal vez esta es la fluctuación en el centro de la tierra. Ya que en la misma tablet de Sol al principio parece que vemos un túnel que desciende bajo la tierra. Luego Sol informa de las brujas a sus compañeros. Y Torbin pregunta si son Night Sisters. O sea las brujas de Datomir que vimos en la serie de Ahsoka. Pero de acuerdo con los productores de esta serie. Las brujas de Brendog son de un culto diferente. Entonces los Jedi van a revisar. Pero desde este punto de vista vemos que Indara en verdad creía que las niñas podían estar en peligro. Mientras que Sol cada vez se ve más obsesionado. Al entrar se encuentran con las brujas y vemos el otro punto de vista de la posesión de Torbin. Aquí nos muestran dentro del padawan poseído y vemos como Aniseia está dispuesta a ofrecerle lo que busca. Y menciona que Torbin era hijo de Pordioseros del planeta Bonadant. Que era un planeta del sector corporativo de la galaxia que servía como fábrica. El deseo de Torbin era regresar a Coruscant. Y cuando lo acepta es que Aniseia lo posee por completo. Pero lo termina liberando porque Osha le dice que quiere tomar la prueba de los Jedi. Y ahora entendemos mejor lo que estaba pasando. Indara no quería llevarse a las niñas. Solo estaba preocupada porque estuvieran en peligro. Y aceptó hacerles las pruebas solo para ganar tiempo y preguntarle primero al consejo Jedi. Mientras que Sol quien se comienza a poner raro y dice que siente una conexión con Osha. Como si estuviera destinada a ser su padawan. Y esta obsesión suena muy similar a lo que desea Kaimer de que quería su propio pupilo. Y quiero un pupilo. Un acólito. Al día siguiente May va a hacer su prueba. Esto no lo vimos en el episodio de Destino. Pero escuchamos fragmentos de los recuerdos de May de este evento en el episodio anterior. Y aquí Sol le hace la prueba con la pantalla que primero muestra a un Wampa. Como el que atrapó a Luke en el Imperio Contraataca. Luego vemos un gato de Lot y después un droide Gonk. Entonces May les cuenta acerca del rito de la ascensión. El cual implica que May y Osha se convertirán en las líderes del culto. Y que todos deben caminar a través del miedo y ser sacrificados para completar su destino. Y se supone que algunas fluctuaciones pueden ofrecer pruebas para retar a aquellos sensibles a la fuerza. Como la prueba del miedo que fue la que enfrentó Luke al ver la imagen de Darth Vader como el mismo en el planeta de Dagobah. O una prueba de sacrificio en la que deben sacrificar su vida para proteger a los más débiles. Después vemos cuando los Jedi le hacen el examen a Osha. Pero aquí nos muestran un fragmento más en el que Indara se concentra en la fuerza. Y luego voltea a ver preocupada a Sol como si hubiera descubierto algo en él. Probablemente se da cuenta de que tiene apegos emocionales hacia esta niña. Como le dice más adelante. Algo que hace que Sol pierda el control ya que los Jedi no quieren que se lleve a las niñas. O sea que desde el punto de vista de las brujas en el episodio de destino. Si parecía que los Jedi eran secuestradores de niños. Pero aquí nos muestran que eso nunca fue cierto. Los Jedi no querían intervenir en la cultura de las brujas. Más bien fue Sol quien se obsesionó con Osha de una manera muy enferma. Y Torbin por su deseo de regresar a casa fue que complicó más las cosas. Entonces obtienen los resultados de las pruebas de sangre. Donde ven que su cuenta de midichlorians es muy alta. Pero además sus simbiontes son iguales. Esto puede sonar un poco confuso. Pero se refiere a lo mismo. Los midichlorians. Ya que recuerden que estos son formas de vida inteligentes. Que residen dentro de las células de todos los organismos. Y por lo tanto tienen una relación de simbiosis con sus organismos huéspedes. Y lo que dice Torbin es que incluso los midichlorians son iguales en Osha y Mei. Y nos dicen que esto es algo que solo puede ocurrir con mucha energía de la fuerza. Que serviría para separar a una misma conciencia en dos personas. Así que Torbin decidir por las niñas que son prueba de la fluctuación. Para ganar su boleto de regreso a Coruscant. Mientras que en la fortaleza vemos que las gemelas pelean. Y Coril se lleva a Mei para hacerla enfadar. Logrando que se conecte con sus emociones negativas. Y el lado oscuro de la fuerza. Así que va a detener a su hermana. Los Jedi llegan a la fortaleza. Y Sol usa telepatía para ver que sucede con las hermanas. Y así es como sabe que Mei fue quien inició el incendio. Aunque solo lo hizo por accidente. Mientras tanto Indara y Ken Naka se dirigen a la fortaleza en su nave. Con un cuadro que nos recuerda de inmediato a Han Solo y Chewbacca en el Halcón Milenario. Y al ver esto Coril ordena a las brujas prepararse para la guerra contra los Jedi. Los primeros en llegar son Torbin y Sol. Que le dicen a Aniseya que vienen con buenas intenciones. Pero quieren saber cómo crearon a las niñas. Y a Aniseya le contesta que esas buenas intenciones le costarán la vida a todos los Jedi algún día. Que es un pequeño guiño a cómo en el futuro serán exterminados por la orden de Palpatine. Entonces Aniseya se comienza a transformar en Humo. Y hace lo mismo con Mei. Al parecer trataba de llevárselas a otro lado. Como hacen las brujas más adelante cuando se van para controlar a aquel Naka. Pero Sol mata a Aniseya creyendo que va a lastimar a Mei. Y de inmediato se arrepiente de hacer eso. Por eso es que solo se defiende cuando Coril la ataca pero no pelea con ella. Así que todas las brujas huyen y poseen a aquel Naka. Y por fin tenemos una gloriosa pelea de Wookiees Jedi en la serie. Y vemos que fue aquel Naka quien le hizo esas horribles cicatrices a Torbin. Entonces llega Indara y logra detenerlo entrando en su mente para sacar a las brujas telepáticamente. Pero al hacerlo termina matando a las brujas al parecer por accidente. Así que no fue el fuego lo que las mató sino el poder de Indara. Y por eso no estaban quemadas cuando Osha las encontró. Pero entre las brujas que mueren parece que no vemos a Coril. Así que podría seguir viva. Sol llega justo cuando las niñas están a punto de caer. Y vemos que intentó salvar a ambas. Pero como su poder no era suficiente para salvarlas a las dos. Eligió tan solo salvar a Osha y dejar caer a Mei. Más tarde en la nave vemos que Indara le recrimina a Torbin por haberla desobedecido. Que a fin de cuentas fue lo que provocó que todas las brujas de Brendok se murieran. Y por eso es que años después Torbin decide tomar el voto de Barrage para hacer penitencia. Por su parte Sol está dispuesto a decir la verdad al consejo. Pero Indara lo detiene porque quiere que entrene a Osha para que no pierda su sueño de ser una Jedi. Así como perdió a toda su familia esta noche. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para ver nuestro análisis del episodio final de esta serie. Gracias y hasta la próxima.